Nos encontramos con Mario Campanella en este caso para hablar del evento literario que se realizó hace unos días con gran éxito aquí en el departamento de San Martín, en Palmira. Creíamos que nos cuente un poquito cómo fue la experiencia, ¿no? Bueno, la verdad que la experiencia fue muy positiva porque, digamos, tuvimos la concurrencia de gran parte de los escritores de la zona este. Habíamos invitado a casi todos y, bueno, nos faltaron algunos que tuvieron algunos problemitas, pero fue mucha concurrencia y, digamos, la experiencia fue un poquito distinta porque estuvimos indagando un poco en la intimidad de cada escritor y la problemática que cada uno tiene para editar y las vivencias, digamos, de la zona. Bueno, en esta ocasión decimos que también hubo participación de músicos, estuvieron disfrutando, además de conociéndose un poco más, ¿no? Sí, un poco disfrutar del lugar que es muy bonito, el auditorio que tiene ahí en la bodega Crota. Es muy lindo, muy agradable el lugar. Y disfrutando, digamos, de reencontrarnos con algunos escritores y escritoras que, bueno, hacía un tiempo que no nos veíamos. Y, bueno, disfrutando también de la música, de la parte de cultura, nos hicieron contacto con unos chicos que tocaron folclore muy buenos. Así que, bueno, disfrutando de ese momento. Bueno, esto sirve también para proyectar distintos eventos y organizar algunos encuentros para los próximos meses, ¿no? Sí, la idea un poco mía, sobre todo mía, es tratar de concentrar un poco más la actividad de la zona este. Y, bueno, hemos pasado así algunas inquietudes para otros departamentos, como es Junín y Rivadavia, y nos han aceptado bien la idea. Así que vamos a tratar de estar haciendo actividades el mes que viene, en Junín, y el mes que viene también en Rivadavia, que hay una propuesta muy buena de autogestión para todo lo que sea edición, de los escritores que quieran editar. Y para Rivadavia también en diciembre. Bueno, y también teníamos que hablar de algo que tiene que ver con un reconocimiento, una distinción que recibió en el departamento de Junín, en este caso, ¿no? Sí, en la Biblioteca Pedro Bustos, la verdad que nos quedamos sorprendidos de la cantidad de gente que participó, porque eran desde niños hasta adultos. La verdad que gran participación, muy buena la actividad de la biblioteca, la verdad que nos quedamos sorprendidos, y de los planes que tienen para más adelante. En el caso mío, yo saqué el segundo puesto de cuentos adultos. Mirta Francese fue la escritora que ganó en ese rubro de cuentos. Y bueno, me vino muy bien porque también me dieron una mención por otro cuento, porque presenté dos cuentos. Y uno de esos cuentos es en lo que justamente estoy trabajando para una futura novela. ¿Podemos conocer los nombres de los cuentos que fueron galardonados? Sí, el cuento que saqué el premio fue La Diversión de Dios, que es un poco un viaje de un remisero, ¿no? Y con qué se va encontrando en el camino el remisero. Y la mención es un cuento un poquito más intrincado, un poquito más de terror, que se llama El Libro. Esto es más o menos como que alguien se contagia un virus. Bueno, y hay todo un desenlace ahí con respecto a eso, ¿no? Bueno, la gente que quiera por ahí leer estos cuentos, que quiera conocer un poco más acerca del trabajo que viene realizando ya hace mucho tiempo, ¿dónde lo puede encontrar, por ejemplo? Y estamos tratando de poner todo en un solo lugar, que es amcampanella, todo junto, campanella, con dos L, punto wordpress.com. Ahí está todo el material de lo último que hemos venido trabajando, digamos, de cuentos. Hay frases y también poesía. Adiós. Adiós. Gracias.